La retaíla de durísimos calificativos que Joaquín Pratt ha disparado a Antonio David. Esecrable, terrorífico, etc. Joaquín Pratt cambia el tono en el programa de Ana Rosa y ha reaccionado demoledor contra Antonio David Flores, por lo visto en el último episodio de Rocío Carrasco. Joaquín Pratt se ha pronunciado sobre una de las confesiones más impactantes del séptimo episodio de la serie documental de Rocío Carrasco. Fue cuando contó que en julio del 2003, ella y Antonio David Flores firmaron un convenio regulador con el que estaba dispuesta a compartir la custodia de sus hijos, que había obtenido previamente por parte de la justicia. Sin embargo, en ese mismo testimonio, se reveló que el padre de sus hijos se encargó de falsear a la prensa las cláusulas de ese acuerdo. Todo, pese a que uno de los compromisos era la confidencialidad sobre el mismo. Además, todo esto fue ilustrado por imágenes de Antonio David, recorriendo diferentes platos de televisión que complementaban el capítulo. Aparece en Salsa Rosa, o especialmente en Crónicas Marcianas, donde a pesar de las existencias de ese texto propuesto por Rocío, seguía vendiendo que no le dejaba ver a sus hijos. También insinuaba que los podría ver, pero a cambio de renunciar a cierto patrimonio económico, algo que Rocío desmontó por completo, y con pruebas, en la última entrega de su docu-serie documental de Telecinco. ¿Por qué coño vas a los platos? La conmoción, una vez descubierta la verdad, se ha extendido en los programas, y en el caso de Joaquín Pratt, éste no ha esquivado esta polémica, ya ha sido demoledor en su reacción. Ya tienes la custodia compartida, la disolución de los bienes gananciales. ¿Por qué coño vas a los platos? Reprochaba. Pero no se ha quedado ahí. Si es verdad que ese convenio estuvo firmado por Rocío Carrasco, y estuvo seis meses, aguardando para que firmase la otra parte, mientras este señor iba por Crónicas Marcianas, a decir que no le dejaban ver a sus hijos. Me parece execrable, lamentable, tremendo, terrorífico. Ha sentenciado. Al presentador y colaborador de Telecinco, se le agotaban los adjetivos para calificar lo que hacía Antonio David para atacar a su mujer públicamente, y conseguir así la imagen de buen padre. Joaquín Pratt ha finalizado. Es mercantilizar con sus hijos. Es sacar beneficio a costa del amor incondicional de unos menores. Qué bien habla este señor. Sí señor, muy bien hablado. Esta es la noticia. Coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.